Hola, ¿qué dijeron William Levy? Para nada, soy el Pirro Ration en inglés, Pirro Ration en español para los que no fueron al high school, ok, los saludo para que vean y continúen viento Movimiento TV, un programa picudo que mi papi me compró para el beneplácito de todos, así que disfrútalo Naco, tu platito de frijoles y vámonos a ver el programa Abur.